Comerciantes salmantinos invitan a consumir al comercio local en este día de la conocida como madre de todos los mexicanos, la Virgen de Guadalupe, pues año con año se instalan a los alrededores del Santuario de Guadalupe en la zona centro de Salamanca, esperando obtener buenas ventas en esta festividad. De chicharrón, de frijoles, de picadillos, de chuleta en salsa verde, frijoles, etc. ¿Qué invita la gente a que venga a echarse una gordita? Vengan a comerse una gordita, aquí estamos para servirles a sus órdenes. ¿Mañana también va a estar? Mañana vamos a estar aquí en Lobreón, a ver, ya no, pero mañana sí. ¿Desde qué hora se va a poner? Desde las 3 de la tarde. Ok, va a haber entonces la circulación, bueno va a estar esta calle, es Albino García, ¿no? Sí. Ok. Disponible para ustedes a la hora que gusten venir. Ahí está señora, gracias. No únicamente los emprendedores de nuestro municipio invitan a los consumidores para acercarse en este día tan importante para los creyentes católicos, sino en cualquier evento público convocan a que se haga un hábito de apoyar a los comerciantes locales. Comentan que la actual administración de Salamanca les está brindando espacios para poder ofertar sin costo alguno sus productos y servicios en beneficio de su economía, tal y como ha sucedido en los festivales del Taco, Buñuelo, Encuentro de Almas y el más reciente, lápiz Salamanca. Dorilocos, manzanas con chamoy, gomitas y camas. Oiga, mañana a qué hora empieza otra vez. Y hoy, ¿hasta qué hora acaba? ¿Ya antes de la misa o después de la misa? En este día de la Virgen de Guadalupe se espera una excelente afluencia de feligreses, así como año con año se registra para dar gracias a la morenita por todos los favores concedidos en este año 2023. Esto y a pesar del clima tan cambiante que se ha presentado en la ciudad debido al nuevo frente frío, informó para El Salmantino y la Neta del Bajío, Daza Corona.